Hola, bienvenidos al sorteo número 6326, estamos en chance el dorado tarde y para hoy miércoles 13 de octubre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, también seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.com, porque los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Hoy gana el número 1788, resultado 1788, 1788 es el número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Felicidades a todos y juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para todas.